Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en sonidos virtuales pro hablemos hoy de una librería de la gente de native instrument y de sonic culture conocida con el nombre de balinés gamelan hace parte de su spotlight collection que son esas librerías asociadas a sonidos étnicos aquí encontramos sonidos de mazo metalófonos goms vamos a poder controlar directamente seis instrumentos de masas expresivos y todos personalizables podemos tocar patrones con un nuevo arpegiador que integra de tipo generativo incluye 2 gb de samples grabados por expertos y es una librería que es funcional tanto en contact versión completa como en contact flyer así que no tienes que tener la versión completa del contact con la versión gratuita el player te va a funcionar perfectamente ok es una librería relativamente liviana no va a ser muy invasiva con tu disco duro pesa simplemente 2,1 gb si estás en mac y si estás en pc pesa 1,7 gb así que puedes pasar por la misma a través del enlace que te dejo en la descripción en la cual tiene un descuento especial para ti en el momento de publicar este vídeo por ahorita pasemos entonces a mirar un poquito detalle lo que ofrece y vamos a escucharla claramente tenemos entonces la posibilidad de jugar entonces con un ecualizador en esta parte lateral izquierda superior frecuencias altas y bajas del gamsa y asociadas al goms en frente tenemos entonces también para jugar un poco con las frecuencias altas y bajas del goms y con el respectivo nivel del goms también desde aquí habilita o inhabilita la reproducción tenemos las envolventes típicas de ataque y decaimiento y desde aquí podemos nosotros habilitar entonces el filtro de envolvente para ambas en la parte central tenemos entonces los distintos filtros que podemos elegir desde ese menú emergente ajusta la frecuencia de corte la resonancia del filtro ajustamos a la cantidad de envolvente del filtro usamos un high pass filter y usamos el velocity la cantidad de envolvente del filtro luego tenemos un oxílador de baja frecuencia jugamos entonces con la velocidad desde aquí elegimos el tipo de onda para el filtro que tenemos acá desde aquí jugamos con la velocidad del paneo y el paneo como tal y por último tenemos la humanización donde podemos hacer que suene menos cuantizado el sonido jugamos con una velocidad aleatorio y podemos hacer variaciones en el tiempo desde aquí accedemos entonces a todo lo que es afinación general pues aquí tenemos entonces ya dando clic para importar y exportar entonces ajustes de tono puedes jugar con notas con sens como puedes ver activar el trabajo por octavas y podemos jugar con la frecuencia del home back para obtener una frecuencia ajustada al tempo al ritmo desde esta pestaña accedemos al jammer jugamos entonces con los modos la velocidad de la longitud el desplazamiento del velocity el swing y podemos ajustar los pasos del luz como puedes ver la escala podemos traer esto con mid y leer si quisieras puedes utilizar el modo retrigger por ejemplo por nota podemos habilitar también el keylash el doblado de notas y hacer división en este caso en fa 3 desde store accedemos simplemente como algunos preset como punto de partida luego tenemos el instrument que puedes notar hace un momento clic aquí regreso a la ventana principal y los efectos que no pueden faltar para modelar todo con ecualización podemos activar un coro desde aquí ajustas los parámetros un poco de phaser saturación amplitud en el campo estéreo y delay para darle movimiento a la cosa y tenemos el espacial que sería básicamente una river donde eliges el tipo de algoritmo ajustas el control de mezcla el tamaño aplica limpieza de altas y bajas frecuencias y eso básicamente lo que nos ofrece entonces esta herramienta escuchemos un poquito entonces que tenemos a disposición algo que programe básico para ustedes haría ajustes aleatorios sobre el vuelo para que escuches esa herramienta como puede generar un ambiente particular en algún género musical como puedes utilizarla para bandas sonoras para efectos creativos en videojuegos para ese sonido étnico en una producción musical urbana por ejemplo así que puede ser de mucha utilidad lo ideal siempre será experimentar quieres probarla de primera mano te reitero te dejo un enlace en la descripción a través de ese enlace tienes acceso a esta librería con un precio especial para ti por ahorita escuchemos un poquito lo que nos ofrece es un poquito más fácil y es un poquito más fácil y es un poquito más fácil y es un poco más fácil de hacer la Gracias por ver el video. Y eso básicamente es un acercamiento a esta palina ex GammaLand de Spotlight. Y eso básicamente es un acercamiento a esta palina ex GammaLand de Spotlight. Gracias por ver el video.